Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parten, no es el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor, en tu amor Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor, en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Y se enciende, si es que acaso le quieres Pudiera ser un faro rico y encender tu luz Y se enciende, hasta que quieras tú Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Es frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ay en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna, oh, 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 saciar esta locura mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera te quiera, oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura mojado en ti Oye me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye y me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra mira búscate un canete Ey Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey Que me ha subido la bilirubina Ay Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay Me sube la bilirubina Oye me sube la bilirubina Ay Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay Por lo que te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay Me sube la bilirubina Oye Chico, chico Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Chico, chico Ay, negra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ey, y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigatogosa y mas yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las ganiotas Con tu piel de abrigo Quiero Vivir bacheta en Fukuoka Y llegó la hora de partir Y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiba, Ohio, Goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Niña Cantando en Fukuoka Niña Niña Pa' bailar contigo Para bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bacheta en Fukuoka Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa condejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Yo no encuentro un corazón Que me sepa condejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Miel que me das Quiereme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Quiereme como abeja al panal Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Ay tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Viva la miel de mi vida Oye Oye Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quiereme que solo en ti me hundo de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Búscame Búscame Labio a labio Bajo el cielo Búscame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengue y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café ¡Eh, eh, 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 eh! Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo, Bobby Tranquilo Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que el alcohol se perdieron ¡No me digan que alguien va cayendo! No me digas que me salas viendo por ti. Queso blanco y al sur una montaña de verro y miel Oh, 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 ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto ayunca Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Oh, a la que llueva café en el campo Sembrar un alto cerdo de trigo y mapuay Baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pipí sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Coruco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los romanos oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la escena de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Hermosas luces para mí Tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquídeas de sol Hoy orquídeas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara Mujer Son como ceritos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la escena de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Vístete de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Oh, cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceritos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la escena de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Para 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 mi corazón